Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy, como estáis viendo, como estáis comprobando, me encuentro en Kubuntu, Kubuntu 20.04, Focal Fosa y bueno, antes de nada, hacer la consabida advertencia o aviso, digamos, porque seguramente alguna gente ya dirá ¿Ya has quitado Ubuntu? No, no he quitado Ubuntu, ya sabéis que tengo cuatro PCs, que tengo cuatro equipos y me he venido a Kubuntu en uno de ellos, en el PC grande, sigo manteniendo Ubuntu en dos de ellos que a lo mejor en uno lo quito también y pongo Kubuntu y ahora os explicaré el por qué pero mi portátil seguramente se va a quedar Ubuntu con Genome Dicho esto, estoy en Kubuntu 20.04, Focal Fosa, llevo dos días, dos, dos, tres días Ahí va el tuylamoto, hola, ¿qué tal? Llevo dos, tres días con Kubuntu, me está gustando muchísimo, bastante, va, Plasma es una gozada siempre lo he dicho en vídeos anteriores, Plasma es una auténtica gozada muy superior a cualquier otro escritorio y lo dice un genomero y lo dice un GTKero y bueno, ahora os explicaré por qué me he venido a Kubuntu Este vídeo no va a ser una review porque ya está personalizado, como estáis viendo tengo por aquí el LatteDoc, que sí lo conocía cuando se era mía, pero que nunca lo había probado está en repositorio sudo apt-instant, LatteDoc y ya está y bueno, pues le he movido el panel arriba, lo he estrechado un poquito para dejar el panel similar a Macos y poner el doc aquí, con mis iconos de las aplicaciones a las que más suelo entrar aquí arriba en el panel, para que cuando tenga una aplicación abierta no se me duplique arriba en el panel le he quitado la lista de ventanas, le he quitado el Plasma ID que se encarga de mostrarte la lista de ventanas ya sea la normal o ya sean solo iconos Me encuentro en Kubuntu, grabo la pantalla, mucha gente me pregunta en mis vídeos con qué grabas la pantalla si se está viendo aquí, alma mía, se está viendo Simple Screen Recorder viene en repositorios y también en su PPA oficial que han actualizado una última versión de la muerte que hace muchísimas cosas nuevas y bueno, es una auténtica gozada este grabador lo uso por liviano y bueno, la ventaja también es que está escrito en Qt y Kubuntu es Qt evidentemente bueno, os comento, voy a hacer un rápido, rápido tour express por Kubuntu porque bueno, vista una distribución con Plasma, por ejemplo, KD Neon, Kubuntu cualquier otra que se base en APT, como por ejemplo Debian, Manjar también más o menos lo recarga un poquito más, pero en fin debo decir, Kubuntu no viene recargada al contrario de lo que pueda parecer no viene como KD Neon, que viene muy ligerita KD Neon viene para que tú te la hagas a tu gusto prácticamente, Kubuntu trae una mijilla más de aplicaciones, pero no tantas viene prácticamente un poquillo más que KD Neon porque he elegido Kubuntu y no he elegido KD Neon si yo ya he publicado tanto en mi blog sobre KD Neon tengo muchos artículos en mi blog y muchos vídeos de KD Neon por APT porque ya sabéis que KD Neon usa PkCon para gestionarse que sí, que puedes seguir usando APT, pero te aconseja que uses para actualizar y para instalar el gestor de paquetes PkCon, PkCon Refresh, PkCon Udate, PkCon Instale, etcétera y a mí eso me genera cierta picazón, digamoslo así, yo soy de APT entonces Kubuntu es una Ubuntu pura, no usa PkCon Kubuntu es una Ubuntu pura y puedes usar todos los APT Udgrade, APT Full Udgrade cuando haces eso en KD Neon, te dices, sí, pero mejor usa PkCon pues bueno, pues yo como quiero usar APT pues entonces me vengo aquí a Kubuntu otra opción es porque es una Ubuntu pura y dura y para lo que os voy a enseñar después, pues me interesa más Ubuntu pura ¿Cuál es mejor? Ayer me lo preguntaron en Twitter ¿Cuál es mejor, Kubuntu o KD Neon? Las dos son muy buenas las dos son muy buenas, es gusto, si quieres el último plasma, KD Neon si quieres un plasma LTS como por ejemplo este 518.4 pues una distro LTS como esta, 20.04 Kubuntu Focal Fosa, pues Kubuntu ayer se actualizó a 518.5 en la revisión de plasma, no sé si, no sé cómo Kubuntu lleva esto si Kubuntu va a actualizar a 518.5, no lo sé, no lo sé, soy nuevo en Kubuntu bueno, nuevo no soy, ojo, no soy nuevo en Kubuntu, ojo al dato, ahora lo vais a ver pero bueno, yo como adelanto os digo, estoy aquí en Kubuntu por Ubuntu Studio Control por tener Ubuntu Studio, las herramientas de Ubuntu Studio dentro de Kubuntu y el plasma funciona mejor que XFCE, funciona mejor que Genome y funciona mejor que Cinnamon en el sentido de, digamos, de cómo se mueve, de cómo funciona, cómo va de fluido y que bueno, que la mayoría, por no decir prácticamente todas las herramientas que yo uso para la edición de audio referente a Jack, están escritas en QT entonces se ve mucho mejor, evidentemente, en plasma que en cualquier otro escritorio GTK dicho esto, bueno, vamos a hacer un rápido, un rápido vistazo evidentemente el fondo de pantalla es puesto por mí ya lo dejé en el grupo Telegram de Ubuntu, perdón, de Samorejo Git, dejé el CII con todo esto, el fondo de pantalla del Porsche este, un tremendo y bueno, aquí veis, he puesto el panel arriba le he puesto el tema, vamos a ver preferencias de sistema estilo de plasma, pues le he puesto ArtDark simplemente aquí le dais, obtener nuevos estilos de plasma y se nos abre aquí maravillosamente la tienda esta pues se nos abren, se nos abren, perdón, todos los temas y elegimos, picamos en el que queremos instalar yo tengo Arcade, veis que está instalado porque me da la opción de desinstalar ok, Arcade, de momento me gusta, me gusta mucho y bueno, de momento lo estoy usando porque se ve bastante, bastante bien estoy usando Arcade de estilo de plasma y luego en el estilo de las aplicaciones aquí en el estilo de la aplicación, pues estás puesto en brisa ok, en brisa oscuro aquí no toco, se puede editar, lo dejo tal y como está dejo todo esto marcado por defecto, que viene muy bien como viene, no tengo por qué tocar, estate quieto y en decoración de ventanas, pues brisa oscuro brisa ya sabéis que es el predeterminado de plasma no, aquí no uso en decoración de ventanas no uso ArtDark, uso brisa si veis que se ve perfectamente los botones se ven muy alisados, muy flat porque aquí sí toco aquí le doy el lapicito a editar y le quito, le desmarco que dibuje un círculo alrededor del botón de cierre que queda, el botón de la X que queda realmente ortero de la muerte más ortero que notado con pegatinas eso lo quito le desmarco que dibuje un gradiente horroroso lo de gradiente y le desmarco que el AS antes se lo dejaba lo del AS separado, ahora últimamente se lo quito y que dibuje un separador entre la barra, el título y la ventana que te dibuja como una línea azul que queda un poquillo fea pues se lo quito también y aquí lo pongo en alineamiento del título en centrar, archo completo como viene y en tamaño de los botones en medio como viene ok y fijaros pues que bien, que maravillosamente bien se ve bueno, que maravillosamente se ve bien el borde, que queda plano así que bueno, vamos a tirarle aquí un chat up está aquí grabando uy, dos giga y medio casi prácticamente pero ojo que llevo un rato y he abierto muchas aplicaciones ok ya le he cambiado el tipo de letra aquí le he puesto le he puesto en aspecto el brisa y el tamaño de letra 11 es decir, le he cambiado el tamaño pero lo he dejado el tipo letra en hack 11 a 11 píxeles y el esquema de colores brisa porque viene en un tamaño 9 y realmente la letra yo no veo una mierda no veo una mierda en la letra A9 entonces pues le he puesto 11 y se ve ahora sí yo veo bastante bien bueno, ¿qué más? por lo demás, bueno, simplemente le he instalado el tema de conos papirus elijo el papirus dark, papirus oscuro porque realmente me gustan más que los brisa los brisa lo veo un poquillo más ya sabéis, un poquillo más de aquella cosa tal y cual y bueno y aquí también muy importante que se me olvida en estilo de las aplicaciones abajo configurar el estilo de las aplicaciones de Genome GTK para las aplicaciones que instalo GTK como Audacius como Synaptic que es el paquete Synaptic también he instalado Ritmos para probarlo pues simplemente desde la terminal desde la terminal vamos a ver control M ¿cómo se usa? control C, perdón para salir de aquí sudo apt install por esto uso kdneon perdón, kubuntu y no y no kdneon porque quiero poner sudo apt y no sudo pkcon ok, venga sudo apt install ark ark guión tm yo ya lo tengo instalado pero bueno lo vuelvo aquí me voy a decir que lo tengo en su última versión como veis perfectamente y bueno entonces aquí una vez tengo instalado el tema ark para las aplicaciones Genome GTK en tema GTK 2 y GTK 3 elijo el tema ark dark ok ark dark simplemente aplicamos esto es pues para que si usamos ejemplo si usamos ejemplo aplicaciones GTK como AU Dacius que es un reproductor el que viene en repos es la aunque tiene Qt tiene opción Qt pues aquí viene en repositorios normales de Ubuntu el GTK veis que se ve perfectamente se integra perfectamente con el tema brisa dark el tema de plasma brisa dark ok y si abro por ejemplo no sé sinastic es un hueso duro GTK el gestor de baguette sinastic que yo no podría vivir sin él como el Skull Frite el estropajo Skull Frite mira ahora he tocado antes y se ha cambiado ahora está todo blanco que me está pegando en los ojos me está dejando ciego con ese ciego pero simplemente ok simplemente volvemos a cambiar pasa a veces a veces pasa es mi primer día ardar ardar y aplicamos ok veis como toqué antes toqué antes pues se lo olvidó he vuelto a poner el dark pero luego el dark he aplicado cambios y veis que ya se ha vuelto sinastic este maravilloso esta maravillosa maravillosa interfaz gráfica para apt que yo la prefiero por encima de cualquier otra cosa en para cuando cuando busco cuando bicheo paquetes apt en librerías bibliotecas en punto dep de repositorios prefiero sinastic cualquier otra cosa ok y aquí está viendo auténticamente maravillosamente de la muerte lo voy a dejar abierto porque luego os quiero enseñar una cosita bueno no quiero desmerecer ojo a discover sé que el curro de los desarrolladores de plasma con discover es absolutamente absoluto es una cosa tremenda pero fijaros que bonito que bonito Krita Digicam Kdenlive Ktorren comprim pom 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 y por aquí tenemos pues para actualizar desde aquí para instalar desde aquí desinstalar desde aquí pero yo soy lo mismo que no uso la tienda de software de Genomé ni de Ubuntu ni de Linsme tampoco uso discover uso Synaptic el día que me quiten Synaptic digo me voy no quiero no quiero comparte bueno pues aquí lo tenéis discover es perfectísimamente para quien le guste este tipo de de programas con interfaz gráfica con dibujitos con iconitos ok bueno por supuesto lo tengo aquí porque lo tengo aquí porque hay que tenerlo ¿no? porque hay que tener y hay que hacer mención honorífica a quien y darle su mérito aquí en desarrollar discover por supuesto bueno dicho esto ya sabéis tema oscuro ya voy tirando para hasta más oscuros aunque yo antes no era tema oscuro y bueno pues ya sabéis en favoritas pues he agregado unas cuantas no muchas porque ya las he puesto todas aquí en el doc fijaros que maravilla con qué soltura se mueve el doc que ahora os explicaré cuál es que viene en repositorios bueno ya sabréis cuál es ¿no? pero bueno para la gente que no lo sepa pues lo explicaré en aplicaciones pues vamos al típico menú de Kubuntu pues con todas las categorías cuando serán mías ¿no? gráfica internet ok juegos todas las aplicaciones multimedia ay madre mía me estoy quedando mudo multimedia yo le he instalado cuatro cositas como veis simple quien recorde SM Player etcétera etcétera o veis estudio que da en Live Mix en fin son cositas que le he ido instalando yo en oficina por cierto hace unos minutos hice una actualización a partir de update full upgrade y se acaba de actualizar libre office no lo he abierto todavía no he llegado a abrir todavía libre office vamos a abrir este a ver cómo se ve cómo se ve la cosa aceptamos no se ve malamente 6.4 ¿quiere conocerlo nuevo? bueno en este momento no ¿no? pero veis que se ve bien dentro de plasma ¿no? se ve bien se ve bien yo diría que se ve bien ¿cómo se ve? bien se ve bien no suelo usar suites ofimáticas me conformo con Kate o Kate además que Kate me encanta Leicondo por cierto es un editor de texto potentísimo de la muerte que lo usan hasta para hacer cosas gordas ¿no? programar y todo eso yo lo uso para escribir y ya está porque yo soy un hombre sencillo de campo cortijero bueno preferencias las típicas preferencias que tenemos aquí para arriba para abajo y ¿qué más? madre mía tenemos sistema ¿ok? todas las cositas de sistema y tenemos gestor de paquetes de Muon no lo acabo de ver ahora mismo ni sabía que estaba por ahí pero bueno ahí está veis que también tengo el gestor de particiones KDE y el Gparted pero yo soy más de Gparted porque lo veo más completo que el de KDE ¿no? vamos a abrir aquí y como veis que también es un Gparted evidentemente que es GTK como bien empieza por G veis que se integra perfectamente lo que sería dentro de se integra con el tema oscuro de plasma de brisa oscuro de viris oscuro gracias al ARC dark que antes os mostré ¿no? bueno cerramos Gparted y ¿qué más tenemos por aquí? utilidades bueno hay algunas cuantas utilidades tenemos hasta calculadora algunas distros no traen la calculadora alguna distros con plasma no la traen instalada 56 por 5 igual ¿dónde está el igual? que no lo veo leña aquí a 280 ¿cómo veis que ha dado? yo me he quedado muerto no sabía no sabía que era 280 bueno fuera tonterías aquí tenemos la calculadora y ¿qué más tenemos por aquí? y bueno pues objetos perdidos que aquí están todos los plugins que yo he instalado de ya que como no saben dónde irse pues se van ahí y Aureo que es el ya hice un vídeo sobre Aureo que es para escuchar música de SoundCloud aquí en Aureo que esto está escrito en flama iba a decir yo en flama esto es candela pura candela viva esto está escrito en en leche como se llama estas aplicaciones que encierran una aplicación web dentro no me acuerdo ahora no me acuerdo pero bueno si me acuerdo durante el vídeo lo diré Electron eso Electron ahora para escuchar música de SoundCloud también yo ya conocía Cantata el maravilloso maravilloso reproductor servidor de audio Cantata que está hecho en Qt bueno pues también tiene opción de vamos a poner Dithout tiene opción de buscar canciones dentro de SoundCloud entre otros sitios y como veis es bellísimo sudo apt install cantata mpd sudo apt install cantata bueno lo voy a escribir todo viene en repositorios no hay que agregar nada sudo apt install cantata cantata y luego ponéis mpd si queréis usarlo como cliente de usuario como reproductor local hace falta el mpd porque si no simplemente como cantata simplemente te instala cantata pero como como servidor de música para escuchar desde en otro sitio y mpd sería para escucharlo a nivel local instaláis eso yo lo tengo instalado me voy a decir que lo tengo así que no voy a darle y bueno aquí la barra de búsqueda ha puesto Deep House y bueno le damos a Apply se nos va aquí esto es un puntazo y ya está no vamos a dejar más porque me va a saltar a copyright de YouTube y me va a desmon desmon como se dice desmonetizar el vídeo si queremos buscar disco no sé disco música disco pues fijaros cuántas cosas nos ha encontrado Panic After Disco bueno vamos a poner aquí un poquito ya está ya está que me salta que me salta ahí el tema y bueno podéis buscar lo que queráis aparte de vuestra librería en local que se va a Home música a Home tu usuario música yo no le he puesto nada de momento estoy escuchando simplemente en SoundCloud y ya está se puede configurar pues para que el icono al cerrarlo ok seguid aquí simplemente entráis aquí en donde están las preferencias madre mía no lo encuentro veo menos que PPLECHE configurar cantata y bueno aquí vais viendo reproducción interfaz dice en Toolbar Show Stop Botón por si queréis que salga el botón Stop la información etcétera pero ¿dónde está? aquí está en externo mostrar mensajes emergentes al cambiar de pista mostrar icono en el área de notificación aquí lo tenéis y minimizar al área de notificación al cerrar ok entonces al cerrar se quedaría ahí ok pues ya está este es audacio si vamos a salir que tengo ya una cosa aquí reproductores abiertos pues bueno cantata fuera ¿qué más? ¿qué más os quería mostrar? bueno más o menos ya sabéis luego simplemente pues aquí hay una forma nueva en 5.18 de agregar widgets simplemente picando aquí en el escritorio ya te saldría Karuner ¿no? ok que también sale como veis en al más espacio añadir elemento gráfico etcétera etcétera personalizar el diseño pues para para agregar y quitar widgets es lo que hice yo la altura el borde de pantalla me lo llevé arriba la altura lo puse un poquito más más delgadito delganito y bueno pues y lo demás y muy importante para mí que tiene plasma que el área de notificación los iconos en el área de notificación y con esto no quiero mencionar a Genome ojo iconos en el área de notificación de forma nativa sin hacer ningún experimento raro y sin y sin recurrir a ninguna extensión de terceros Genome bueno aquí está el reloj también lo he lo he puesto un poquito de aquella manera configurar reloj digital he marcado fecha corta y la he puesto en negrita aquí podéis elegir otro tipo de letra ok hay muchas yo le he dejado la que viene pero bueno podéis elegir el tipo de letra la he puesto en promisión y la he marcado en negrita y si queréis que otra cosa pues otra cosa yo no he marcado así ok y que seguramente le cambie el tipo de letra para que sea un poquito más grande porque es que prácticamente es que no la veo bueno dicho esto dicho esto ya hemos visto Kubuntu he puesto un fondo de pantalla personalizado como veis he puesto aquí unos cuantos a mi gusto el Porsche el Hull esto y lo otro los que trae plasma son horrendos eso sí es cierto los fondos de pantalla de plasma no es que sean feos lo siguiente pero bueno que eso no eso no hay impedimento para usar una ISO con plasma es decir en 20 segundos pone otro fondo de pantalla yo lo que hago que ya lo expliqué en mi blasonmorejo.com simplemente lo que hago es en mi carpeta imágenes ok pues tengo una carpeta que se llama walls aquí lo meto y entonces lo que hago lo que voy a hacer voy a quitar que se vean las vistas previas por cierto Dolphin también lo he configurado como veis he puesto he puesto esto aquí y esto aquí que también tengo un vídeo muy antiguo con Pardus de cómo se cambiaba en Dolphin ya sabéis configurar Dolphin o configurar la barra de herramientas vais cambiando de aquí a aquí lo que queráis esto y lo otro debo decir que plasma es una auténtica maravilla es que coño la mesa que cruje debo decir que plasma es una auténtica maravilla pese a quien le pese lo siento y lo dice un genomero le dice un geticaero pero eso de soy genomero creo yo que poco a poco hay que lo tendré que ir dejando porque porque plasma es mucho plasma bueno ¿qué os iba a enseñar? ah para que los fondos de pantalla lo que hago yo es en imágenes mismamente podéis ponerlo donde queráis creo una carpeta que se llama walls meto los fondos que yo quiero ok luego en en el directorio personal activo que se ven los archivos ocultos como veis aquí y nos vamos a local sare y aquí hay que picar en vacío aquí ya se ve el acceso hacia esa carpeta pero bueno es simplemente picar aquí y nos vamos a nos vamos a nos vamos a vamos a la playa crear un nuevo crear un nuevo enlace básico a archivo o a directorio le picamos nombre de archivo pues lo ponemos wallpaper como veis aquí arriba el enlace perdón aquí abajo el enlace que yo ya creía anteriormente wallpaper 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 y aquí introduzca la ruta del archivo o del escritorio pues simplemente si la sabemos la ponemos a mano home y si no simplemente aquí nos vamos al directorio y lo buscamos imágenes y le picaríamos y ya simplemente aceptar ok imágenes wall y aceptar y ya pero como yo ya lo tengo hecho pues le doy a cancelar le doy a cancelar al hacer esto se nos crea este enlace simbólico que si dejo el cursor y veis abajo aquí abajo en la barra de estado veis wallpapers carpeta enlace a home yoyo imágenes wall es un enlace con esto entonces vamos a quitar que sean los archivos ocultos ok venga así con esto al picar configurar escritorio sobre el escritorio pues nos aparecen los fondos de pantalla que hemos metido dentro de la carpeta wallpapers en mi en el directorio local en imágenes ok esto lo tengo por ahí también en mi asombrajo.com que más os iba a contar bueno el doc lo más importante late doc viene en repositorios por eso he abierto sinasti no late 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 que late chocolate tete 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 bueno aquí como veis late con dos t y guion doc se puede instalar desde sinasti ya de instalado pero bueno si no pues simplemente lo busqué en sinasti si no tenéis sinasti pues simplemente ya puedo cerrar sinasti esto no es sinasti lo puedo cerrar simplemente sudo apt install late doc ok la t con dos t era guion doc yo ya lo tengo instalado pues no lo voy a picar a intro porque ya lo tengo instalado ok pues bueno y una vez que iniciéis late doc doc pues se os abre y ya lo colocáis donde queráis el tema de late doc es el tema para configurarlo es una auténtica locura de lo maravilloso que es mucho más completo que el dash dash to doc de genome y mucho más completo que yo que sé el panel de cualquier otro escritorio el doc de cualquier otro escritorio me estoy acordando de plan me estoy acordando de de doki yo que sé de antiguos doc aquellos que perdimos en el tiempo como lágrimas en la lluvia pero bueno picamos aquí mismamente sobre el reloj preferencia del doc se nos abre y fijaros que atendiga maravilla tenemos en comportamiento el tipo si queremos tipo doc o panel que sería todo lo largo ya lo tengo en doc que queda mucho más chulo posición lo tengo a la izquierda se puede poner abajo como veis aquí ya cerramos se queda aquí abajo como si fuera macos y ya cada uno lo pone donde quiera yo me gusta más a la izquierda porque me he acostumbrado al poner el de mac el de mi macos a la izquierda porque me acostumbré a tener el dash de genome a la izquierda es decir que la culpa de que yo ponga el doc a la izquierda es en definitiva en última instancia o en primera instancia mejor dicho la culpa es de es de genome perdonad la voz pero estoy un poco pillado estoy un poco pillado de la garganta se ve que la alergia me está atacando yo que nunca he sido alérgico me han dicho a lo mejor es alérgico al polen a lo mejor míratelo a ver si va a ser alérgico al polen y no lo sabes yo es que he dicho yo es que nunca he sido alérgico al polen y yo trabajo en el olivar y si yo fuera alérgico al polen sería mi ruina pues míratelo míratelo oye a lo mejor eres alérgico al polen y con unos cuantos antiestamínicos pues se te pasa o lo llevas un poquito mejor pero si es cierto que llevo un par de semanas con la voz que no puedo prácticamente bueno vámonos nuevamente a preferencias del doc y bueno lo podemos ver aquí mismo alineamiento izquierda centro derecha o alinear visibilidad esquivar ventana activa es decir cuando abramos algo a pantalla completa que se esconda y aquí cuando tenemos más 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 cosas auto ocultar el retardo los milisegundos es decir con los que va a ser todo esto las acciones arrastrar en la ventana activa mostrar consejos luego tenemos en apariencia tenemos el tamaño lo tengo puesto en 48 porque los iconos papirus se ven muy bien en 48 que es como lo pone Ubuntu en su de eso si la ponemos un poquito no se ve mal si vas si vas buscando múltiples de los tamaños reales a los que estén hechos los iconos papirus si tiene una carpeta que se llama 32 píxeles y le pones a 32 píxeles veis que no se ve malamente veis que no se ve malamente no bueno pues yo lo pongo a 48 porque me he acostumbrado culpa de Ubuntu bueno lo tengo a 48 y ya está el de Macos más o menos lo tengo también a 48 el zoom al pasar el cursor pues está hecho un 80% pues ya si queréis que se haga más chico más pequeño el zoom pues ya lo configuráis la longitud los márgenes altura colores lo tengo puesto en plasma todo esto el fondo esto es veis este pequeñito fondo con los puntitos pues bueno lo podéis poner yo lo tengo puesto en 5 pero si lo queréis poner en 20 veis que ya se ve el fondo sería un poquito más ancho quizás es demasiado yo creo que hasta en un 10 podría quedar hasta bien vamos a ponerlo aquí en el número 10 que malamente que no atino el número 10 el número 10 también queda bien un poquito más grande que 5 el doble 5 y 5 son 10 y bueno vamos a dejarlo en 10 vamos a dejarlo en 10 la opacidad bueno yo lo he puesto en 50 porque antes lo puse totalmente transparente pero dependiendo del fondo que tengas puedes ver o no ver los puntitos de las aplicaciones que tienes minimizadas entonces pues le he dado un poquito un poquito de que es decir que no sea transparente del todo para ver esos puntitos esto ya gustó consumidor y fijaros que maravilla de ley 2 tiene para configurar prácticamente todo tiene para configurar prácticamente todo y bueno aquí tenemos difuminado sombras contorno preferir fondo opaco pam 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 en los efectos pues tenemos la velocidad de las animaciones lo he dejado por defecto en por 2 indicadores late plasma o si quieres descargar si hay más más no yo me con esto me basta y me sobra la longitud lo he dejado tal y como está en 8% opciones de indicador late en línea lo puedes poner en punto etcétera yo he dejado como está y tareas bueno pues aquí lo he dejado realmente como está así que realmente es un doc y fijaros la soltura la soltura que tiene la 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 cómo se mueve cómo se menea delante del novio para que lo vea eso me se menea me se menea bueno vamos a poner a la izquierda venga vamos a poner a la izquierda no a la izquierda ¿dónde? ¿dónde lo he puesto yo a la izquierda? ah que esto era el alineamiento a la izquierda quiero ponerlo en posición no alineamiento a la izquierda venga vamos a la izquierda y ya simplemente cerramos bueno tenemos plasma 518.4 un cubunto 20.04 focal fosa tenemos aplicaciones que vienen unas poquitas si tú ya pones las que quieres ya sea desde discover ya sea desde sinasti ya sea desde terminal fondo de pantalla tú pones el texto a tu gusto porque cada neón viene muy fea de serie igual que perdón cubunto viene muy fea de serie y cada neón viene muy fea de serie la única que yo trato así más a menudo que sí personaliza un poquito el plasma es manjaro si le da su toque personal su tema su pan su tal tal y cual pero cubunto y cada neón por ejemplo lo dejan tal cual o debian o arch lo dejan tal cual viene tal cual es el tema vanilla que el tema vanilla es totalmente feo como el tema vanilla de xfcd como el tema vanilla de cinnamo como el tema vanilla de genome todos son feos hasta que no lo personalizamos bueno dicho esto porque estoy en cubunto porque estoy en cubunto antes 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 que se me va la olla debo decir me he enrollado demasiado hay gente que dice me gustaba más porque fijaros hace el día 3 hoy estamos a día 6 hace otro día hice un vídeo de cubunto no tenía tiempo digo bueno simplemente lo muestro en un par de canciones y ya está y digo que es un adelanto de lo que será mi próximo vídeo cubunto 20 de focalfosa y efectivamente es un adelanto me he sorprendido que tenga 1324 visualizaciones y que tenga y que tenga comentarios por ejemplo Fernando dice al parecer no le gustó cubunto ¿por qué lo dice? porque no habla y solo son 6 minutos de vídeo muy simpático Fernando un saludo Fernando gracias y bueno y aquí dice Darío Miranda que no quiere la versión corta quiere la versión de una hora o más pues aquí va la versión larga bueno vamos a seguir leyendo comentarios gracias a toda la gente que comenta Luis Antonio Luis Antonio le tengo a tirar de las orejas a Luis Antonio Toranzo Toribio porque es muy raro verle un comentario de ánimo de no sé feliz siempre está como enfadado Luis Antonio hombre no sé disfruta un poco más no sé Asina no sé Asina o Asin no sé Asina no sé aquí dice que cubunto hace tiempo que perdió la excelencia bueno gustos a todo esto me ha sorprendido que tenga 1324 visualizaciones y que tenga 32 comentarios gracias nuevamente a todos a la gente que opina y la gente que no opina y la gente que ve y la gente que no ve y bueno entonces ojo al dato no soy nuevo en cubunto ¿por qué lo dices? ya lo estáis viendo aquí fijaros este soy yo espaciolinos.com el foro donde nací donde nací como linuxero espaciolinos.com yo nací como linuxero en junio del 6 de 2006 bueno ya antes era linuxero pero nací digamos en comunidad en el 2006 fijaros la fecha sábado octubre 28 del 2006 y yo me registré en junio del 2006 junio julio agosto septiembre octubre cuatro meses en cuatro meses de mi registro al foro que entrego en ubuntu probé kubuntu 6.10 edgf ojo al dato en el 2006 yo estaba usando kubuntu 6.10 edgf y lo dejé en el en el foro que os animo a registrar si no esté registrado es un foro que está teniendo un nuevo renacimiento y estamos intentando levantarlo con la mano levanta bueno estamos intentando levantarlo nuevamente para que si no es lo que llego a ser en su día que si al menos nosotros vamos a juntar en comunidad y bueno pues yo dejé mis tres capturas fondo de pantalla como estaba en aquellos tiempos estipulado lo que pasa que las imágenes estaban colgadas en images en la rana todos lo decíamos en la rana os acordáis de imagehack 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 ahora van a saltar no sabe hablar inglés eres un tonto bueno pues habla tú mejor bueno la imagen estaba colgada ahí sin registro es decir y eso ya tantísimos años 14 años 2006 hasta 2010 son 4 2020 son 10 y 14 años 14 años ya sé de esto fijaros si yo vengo arrastrando junto Linux en general y bueno hola aquí me tenéis con mi tercer screenshot esta vez aunque soy genomero ojo ya en el 2006 ya estaba diciendo yo que era yo genomero qué vergüenza madre mía aunque soy genomero me he decidido a probar KDE en aquellos tiempos se llamaba KDE no se llamaba plasma y qué mejor que quedarme en la familia Ubuntu con Kubuntu apenas llevo unas horas apenas llevo unas horas unas horas con él aún virgen y sencillito lo único que he personalizado es el tema de iconos Linux KDE Crystal Diamond Icon 10 joder casi nada el tema de iconos eso tenía que ser la leche amiga extraído de KDE Lock espero que os agrade la sencilla de mi escritorio y bueno aquí la gente por lo que sea le gustó no me acuerdo cómo eran pero bueno Kubuntu 6.10 EGF este hilo lo dejaré también en la caja de descripción de del vídeo de YouTube y nuevamente os repito que os animo a apuntaros aquí es decir 14 años después vuelvo a Kubuntu vuelvo a Granada vuelvo a mi hogar pues yo vuelvo a Kubuntu 14 años después y más o menos el vídeo se va a llamar algo parecido mi vuelta a Kubuntu tras 14 años por el desierto bueno ya sabéis yo en el 2006 usaba Kubuntu 6.10 EGF ok ¿por qué te has venido a Kubuntu? por el audio por el tema de audio por el tema de audio por el tema de Ubuntu Studio Ubuntu Studio es el culpable Ubuntu Studio es el culpable de que yo me haya venido a Kubuntu y porque no te has ido a Ubuntu Studio me fui pero el XFCE que entrega Ubuntu Studio no me gusta muy feo bueno muy feo no lo siguiente horrendo pero bueno XFCE se puede personalizar y se puede dejar guapo bonito bonito chulo rechulón pero yo por mal que lo intenté no lo conseguí entonces pues me fui a Kubuntu me fui a Ubuntu Cinema me fui a Ubuntu Cinema que tengo el vídeo hecho por aquí por cierto ahora lo digo si no lo dije antes que me dice cállate muy bueno cállate cállate que por cierto que la gente me dice es que habla de Ubuntu Cinema no no esto es una review donde yo muestro una distro que una revisión normalmente no suelo dar mi opinión si casos excepcionales como Elementari del cual todavía se me insulta de vez en cuando valga el vídeo pero yo la práctica totalidad de mis revisiones son simplemente para mostrar la distro no opino porque en Linux sabéis lo que pasa si opinas pa un lado lo del otro lado te escupen a la cara si opinas desde el otro lado lo de este lado de antes te escupe también la cara te llaman de todo si opinas sobre Genome te dicen los de Plasma que no sé qué si opinas sobre Plasma te dicen los de Genome que no sé cuánto si oprimas sobre Ubuntu pues en fin entonces normalmente hago revisiones pero sin meterme mucho en muchos charcos por lo mismo porque todos sabemos cómo somos en la comunidad linuxera y ahora lo voy a decir Ubuntu Cinnamon la considero innecesaria porque es simplemente un Ubuntu pelado con un Cinnamon pelado medio traducir y para eso mejor Linux Mint Cinnamon Linux Mint Cinnamon Linux Mint es amor bueno Linux Mint Cinnamon para eso mejor a día de hoy no considero necesario Ubuntu Cinnamon ahora me estoy mojando en este vídeo no me mojé simplemente la enseñé la distro no la otra y bueno quizás en próximos video reviews si me mojo un poquito más sabiendo lo que puede pasar ojo cuidado si me mojo un poquito más y de mi opinión sobre si considero una distro que es mejor peor necesaria no necesaria etcétera etcétera ya sabemos que hay muchísimas distros algunas repetitivas y algunas no tienen razón de ser y otras sí en fin quizás pues como con eso de mi opinión un poquito en estas cosas y bueno aquí explicaba también por qué me fui a Ubuntu Cinnamon por Ubuntu Studio entonces seguimos Ubuntu Studio tiene la culpa échame a mí la culpa de lo que pasé cúbrete tú mi espalda no cúbrete tú la espalda con mi dolor bueno aquí al final dicen los chicos que es algo que ya tenían pensado hace tiempo el futuro de Ubuntu Studio es pasarse a plasma ok dicen yo esto lo traducí con el Google Translator y dicen que prácticamente la totalidad por no decir todos los desarrolladores de Ubuntu Studio usan plasma en sus equipos no usan XFC ya no tiene sentido permanecer en ese escritorio y que bueno y que XFC a día de hoy se ha mostrado más liviano y todo funciona el tema de audio el tema gráfico el tema de vídeo funciona con una excelente fluidez y que ya ven el paso necesario pasarse a plasma esto lo vi digo leñe yo me he adelantado yo me vine a Ubuntu sin haber leído esto yo no llegué hasta aquí leyendo pero bueno entonces yo ya estoy en Ubuntu porque ellos dicen que se van a ir a Ubuntu porque usan se van a ir a plasma porque la totalidad de los desarrolladores usan Ubuntu es decir que tienen aquí lo dicen tienen Ubuntu con los agregados de Ubuntu Studio vía Ubuntu Studio Installer bueno pues ayer mismo a los chicos de MuyLinux le dieron por fijarse la noticia y la traducieron y la mostraron por aquí pues algo que también se agradece Ubuntu Studio se pasa a KDE Plasma a partir de su próxima versión 20.10 y aquí pues bueno aquí también ha traducido en el redactor la noticia las versiones futuras de Ubuntu Studio comenzando por la 20.10 utilizarán el entorno de escritorio KDE Plasma de forma predeterminada Plasma ha demostrado tener las mejores herramientas ahí les doy la razón para artistas gráficos y fotógrafos como se puede ver en G.WingViv yo no sé si pronunciarlo yo no sé por qué le pone esos nombrecitos en Krita incluso en el administrador de archivos Dolphin Dolphin es Dios ahí no cabe ahí no cabe otra discusión además tiene mejor soporte para la tableta Wacom mejor que cualquier otro entorno de escritorio explica y aquí se ha vuelto tan bueno hablando de Plasma ojo cuidado se ha vuelto tan bueno que la mayoría del equipo de Ubuntu Studio ahora está usando Kubuntu igual que yo con Ubuntu Studio agregado a través de Ubuntu Studio Installer como su sistema diario con tantos de nosotros usando Plasma el momento parece correcto para centrarse en una transición a Plasma con nuestro en nuestro próximo lanzamiento con nuestro próximo lanzamiento añaden lo cual no significa que Ubuntu Studio se vaya a transformar en Kubuntu con aplicaciones de edición multimedia es decir que usarán Kubuntu y lo personalizarán lo retocarán le pondrán sus cositas como hacen con Ubuntu Studio usando XFC no quiere decir porque entonces no tendría sentido existiendo Kubuntu que ellos den una Ubuntu Studio que sigan a Kubuntu con sus cositas de Ubuntu Studio sino simplemente le darán su toque su firma su sello para no repetir una Kubuntu entiendo ok bueno hablan de un KD Plasma Sinaconadi creo que Kubuntu ya no lo trae ojo cuidado hablan de un KD Plasma Sinaconadi es el servidor de información personal del escritorio utilizado por las aplicaciones de productividad de contact y otras Plasma Sinaconadi se ha vuelto tan ligero en el uso de recursos como XFC Tabels incluso más Yodo y Fe he comparado el inicio de el consumo de inicio de Plasma con el consumo de inicio de mi otra distro Anarchy con XFF y Plasma consume menos demostrado por mí recordando que otras distribuciones enfocadas en la edición de audio como Fedora Jan y KX Studio han utilizado tradicionalmente KD Plasma con buenos resultados este aquí el motivo por el cual me he venido a Kuguntu a Plasma y dentro de Plasma a Kuguntu y a Kuduntu y no a KD Neon por el tema de PKKKON y por el tema de APT por el tema de tener el núcleo puro y duro simple de APT y no tener PKKKON que no digo que sea malo que no digo que PKKKON sea malo pero no es mi costumbre ojo no quiero yo ahora que venga aquí la gente con hacha y con antorcha a mi puerta ok bueno dicho esto pues simplemente es muy sencillo es muy sencillo que esto lo publicaré en mi blog al mariohockey.com el cual los convido a visitar de vez en cuando ya he abierto nuevamente los comentarios simplemente esto agregar el Ubuntu Studio Backport BPA que es lo que yo he hecho ok porque aquí ellos dicen que que bueno que las herramientas de Ubuntu Studio que están en su PPA que se sirven para Ubuntu Studio 1804 con el Sirvase Bionic pero que ya no van a actualizarse si sale una nueva actualización la harán para 20.04 es decir que nos recomiendan actualizar a 20.04 Focal Fossa para próximas actualizaciones simplemente agregamos el repositorio PPA de Ubuntu Studio Backport este está bien aquí sudo PPA pim 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 pam PPA passport aptet update y aptet full upgrade ok y bueno y una vez que tengamos el PPA instalamos esto por esto por lo que yo estoy en leñe ahora no no puedo ahora no puedo porque no puedo copiar y pegar será una cosita de la web no lo sé pues no no puedo entonces vamos a hacerlo con control como era control control V o control C control C estoy perdido es como tengo un teclado Mac bueno y aquí para pegar control V bueno vamos a ver control V pues no me gozo de un pozo bueno pues sudo apd install ubuntu que malamente me acaba de dejar esto ahora esto 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 no lo voy a quitar controls controls y Carla Carla que es esto esta herramienta para enrutar audio virtual con la cual estoy mandando el simple screen recorder a izquierda y derecha porque mi tarjeta de audio es mono para que me escuchéis en los dos sitios gracias a a que lo he enrutado como veis aquí desde system la entrada 1 la he enrutado al canal 1 de simple screen recorder y al canal 2 de simple screen recorder izquierda y derecha entonces yo simplemente esto sudo apd install ubuntu studio controls y Carla ok os digo ay perdón os comento si no usas si no te dedicas a la producción de audio a la producción de vídeo y al tema de música normalmente a lo que estaría enfocado ubuntu studio no hace falta no hace falta agregar ubuntu studio backports no hace falta instalar ubuntu studio controls simplemente con el audio normal de pulse audio de alza te basta esto es para gente que nos dedicamos a esto sobre todo para músicos sobre todo para músicos para podcaster y para gente pues yo que sé de multimedia en el tema de vídeo etcétera pero sobre todo lo nuestro es el audio si no hace falta si no te dedicas a esto no hagas esto yo me he venido aquí a cubuntu porque en genome esta herramienta de ubuntu studio control que es una auténtica maravilla la tenemos aquí ok esta herramienta en genome no inicia desde el icono porque hay un conflicto de gtk para arriba gtk para abajo si inicia si tú por ejemplo pues el equivalente a cruner en genome que no recuerdo cuál es pues pones ubuntu studio control y inicia o desde la terminal tú pones desde la terminal vamos a quitar esa vamos a borrar esto ubuntu studio control y le das a intro y te inicia en genome te sale la terminal los típicos errores gtk pero te inician también es cierto ojo cuidado que ubuntu studio controls una vez instalado y seleccionada tu tarjeta gráfica aquí veis que yo tengo arriba usb jack master que es el servidor de audio jack y en mi dispositivo de usb es la focu ray scarlet 2 y 2 que la reconoce como usb 0.0 0 perdón usb 0.0 es una sin alcohol 0.0 qué chiste acabo de hacer y se me acaba de inventar y se me acaba de ocurrir perdón una 0.0 una 0.0 la focu ray no tiene alcohol bueno una vez seleccionado esto no hace falta más abrir ubuntu studio control si no quieres entonces tampoco tendría importancia quedarse en genome pero fijaros que bien se ve ubuntu studio control en plasma en qt cosa que no pasa en gtk en genome y bueno aunque yo uso yo uso yo uso que uso yo madre mía vamos a nos aquí a San Morejo aquí yo en otras distros uso y he usado mucho tiempo cadens vamos a poner aquí jack arch por ejemplo jack arch pulse audio configurar en arlinux ok yo uy que maravilla tenemos aquí ¿verdad? bueno yo uso cadens que es esta herramienta maravillosa auténtica de la muerte cadens para manejar jack para seleccionar mi dispositivo usb fijaros aquí en entradas y en salida en canales entrada y salida aquí tengo dos y dos que es la mesa m yamaha que yo hice para ese tutorial y hay que indicarle de manera manual cuántas entradas y salidas de audio tiene cuántos canales tiene la mesa en ubuntu studio control no es necesario no es necesario aquí veis que también se hace el puente de pulse audio a jack es decir alza pulse audio jack y aquí veis todo lo más aquí he tenido un problemita en ar con jack que no me reconoce en ubuntu usando cadens esta herramienta que no me reconoce la mitad de las veces o mucho más de la mitad de las veces la interfaz de audio simplemente desmarcando aquí abajo en pulse audio pulse audio is started put no bridge yet desmarcando el auto start al login se soluciona desmarco eso y reinicio y me reconoce la tarjeta de audio en ubuntu eso usando cadens usando cadens pero ya no uso cadens ya prefiero ubuntu studio control ¿por qué? porque es más avanzado que cadens en un principio no hay que marcarle de forma manual las entradas y salidas que tiene la tarjeta la reconoce las entradas y salidas los canales lo reconoce de manera automática lo trabaja lo mismo a 48.000 arcios de sampler write latencia de 1024 aquí tiene puesto el puente jack alza y bueno y abajo pues para iniciar para iniciar o para parar el servidor de audio jack para detenerlo de manera definitiva cuando hagas un cambio para aplicar cambios que hagas en el audio para abrir Carla desde aquí para abrir para abrir Pabu control el control de pulse audio o para abrir QAS mixer que es un digamos es un de esto como se llame de esto como se llame pues para para ver las leches estas aquí veis que en dispositivo mixer pues me reconoce la scarlet como tengo ahora mismo seleccionada ok bueno y aquí debería salir como una especie de potenciómetros que no han salido no sé por qué pero deberían porque seguramente lo he desconfigurado el otro día tocando pero bueno debería salir por aquí debería salir por aquí bueno vamos a dejarlo que no sea el objetivo ahora mismo de eso seguramente haya que ponerlo aquí en default ahí está ok default aquí lo tenemos veis el maestro y la captura ambos niveles están al 100% aquí podemos bajar y subir esto es como si fuéramos como si dijéramos un alza mixer por terminal ok como si dijéramos esto por terminal pero de manera gráfica para jack alza mixer veis que auténtica maravilla de la muerte que bien se ve en console en la tipografía esta cuando será madre mía que bien se ve no queríais un vídeo de una hora pues aquí va bueno esto digamos que el coax mixer es como esto pero con wii gráfica y desde aquí puedes hacer absolutamente todo desde aquí puedes hacer absolutamente todo ya sabéis que aquí simplemente aquí ahora mismo tiene lo que sería seleccionada mi tarjeta de mi placa base del ordenador para cambiar de tarjeta de audio le dais a f6 a ver donde está f6 que no lo veo leña que pepa leches pues ahora no me hace ok bueno ahora no me hace por lo que sea bueno vamos a dejarlo aquí y entonces que malamente estoy quedando ¿verdad? venga cerrar ventana ¿qué quiere decir con esto? que ubuntu ubuntu estudio te permite todo esto como he visto antes de atranair iniciar todo el servidor jack nos permite agregar dispositivos extra aquí veis en conectar otros audios de otras interfaces de audio internas o vía usb hacer el puente correspondiente y bueno desde aquí puedes renombrar todo lo que quieras ¿no? por ejemplo aquí en Carla si abrimos Carla vemos en System tengo castura 1 y castura 2 la salida front left izquierdo y derecho la salida digamos o la entrada de audio de las aplicaciones front line si quiero derecho y entrada una playback 1 y playback 2 bueno de aquí se puede también renombrar como veis pulse audio in podéis agregar más y 1 y 2 si queréis agregar o si queréis no conectar en fin dependiendo de lo que tengáis enchufado yo el otro día hice una prueba con 3 conectadas al mismo tiempo que lo expliqué en un podcast de San Morejo y Podcast que se salió hace un par de días conecté la Focus Rise conecté la Behringer Euphoria 404 HD y conecté la mesa de mezclas Yamaha y las 3 me aparecen en Carla las 3 puedo entonces conectar teniendo las 3 interfaces de audio conectadas al mismo tiempo Kubuntu en este ejemplo que es este caso Kubuntu vía USB cada una con su USB cada una con un puerto distinto de ordenador un puerto USB las puedo conectar entre ellas sin necesidad de de hacerlo por cable por el estereador por el por el por el por no sé qué por no sé cuánto puedo conectarla es decir puedo usar una tarjeta de audio simplemente como fuente de entrada y salida y desde internamente desde Carla mandar el sonido a otra tarjeta de audio que donde tenga conectada a los monitores de audio y todo esto hacerlo con Carla sin necesidad de cablearlo por fuera con cables físicos por fuera ok con cables XLR cables SRC así no hacerlo aquí desde dentro por Carla enviar de una interfaz a otra y en la otra por ejemplo pues ya le tiro unos cables para los monitores ok bueno entonces en este sentido Ubuntu Studio Control es más completo que Cadence te lo hace todo de manera automática no tienes que configurar nada usando Cadence no me reconoce más de una tarjeta de audio si conecto más de una simplemente me reconoce una simplemente me reconoce una entonces por eso he elegido Ubuntu Studio Controls por todas estas cosas y aquí también juega de que por ejemplo antaño hace tiempo probé Ubuntu Studio Control Linux Mint y se me bloqueaba Linux Mint se me bloqueaba y por eso y por eso perdón con ese por eso entonces quizás pues aquí como Ubuntu es Ubuntu es un sabor oficial pues entonces no hay no hay mano de obra externa en el sentido que es una Ubuntu pura pero con 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 plasma y por eso entonces es mejor pienso yo hacerlo en una Ubuntu en un sabor oficial Ubuntu puro sin retocar Linux Mint está retocada por el equipo Linux Mint entonces por eso estoy en Ubuntu estoy en Ubuntu por Ubuntu Studio Controls y por Jack y por el audio porque yo me dedico a grabar y me dedico a editar audio y con el añadido que plasma es muy bueno que plasma es muy bueno repito que plasma es muy bueno que te puedas acostumbrar perfectamente a él no hace falta que lo uses todo si no quieres usa lo que vayas a usar va a dar redundancia y que la mayoría de herramientas que de Jack de Jack para trabajar con el audio en Jack están en Qt como Carla la tenéis aquí como Carla como Ubuntu Studio Control como 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 Ardur creo creo que Ardur no sé exactamente y bueno alguna más y uniendo todo eso Ubuntu ha sido una elección yo creo que bastante lógica bastante lógica pero vuelvo a repetir yo que me dedico a esto del audio si tú simplemente usas tu distro para ver YouTube subir tus fotos a Facebook comentar en muy Linux dejarme insultos en los comentarios de YouTube y todas esas cosas no hace falta que líes todo esto no hace falta que instales Ubuntu Studio ni Ubuntu Studio Control ni Carla ni nada simplemente para la gente que los músicos los podcasters y la gente que nos dedicamos a esto por eso por eso es por lo que me ha venido aquí y bueno ya veis el resultado de todo Plasma más Jack más Ubuntu Studio Control más Light Doc es esto Ubuntu Ubuntu 20.04 por fuera con el corazón de Ubuntu Studio o un poco de corazón de Ubuntu Studio por dentro con Ubuntu Studio Control ya pues para finalizar no sé si queréis más no sé dónde está Sinasti madre mía dónde está Sinasti que no te veo yo es que no he instalado todas las herramientas de 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 Ubuntu Studio en Ubuntu entonces podéis instalar también por ejemplo Ubuntu Studio desde la terminal también lo podéis hacer pero como no recuerdo el nombre exacto aquí está Ubuntu Studio guión Installer vamos a instalarlo y ya que estamos ¿no? ¡uh! cuántas cosas requiere bueno vamos a instalarlo ya está marcamos aplicamos y aplicamos queréis más cosas en mi caso solamente he instalado Ubuntu Studio con Trost y Carla ¿queréis más cosas de Ubuntu Studio? pues simplemente con lo que vamos de instalar con el Ubuntu Studio Installer que es lo que decía en el artículo la gente de Ubuntu Studio lo lanzamos ok Ubuntu Studio Installer que ahora que se ve aquí muy malamente esto se ve aquí malamente este no no ha pillado el el de esto siento que lo vais a ver así muy malamente pero bueno aquí podéis agregar el repositorio en PPA que yo lo hice de manera manual o quitarlo y podéis seleccionar aunque no se ve aunque no se ve se ve esto muy malamente tendría que elegir otro tema esto se ve que estará en GTK no lo sé aunque no se ve pues desde aquí sí no sé si podéis apreciar instalar Ubuntu Studio Audio Package menú completo love latency es decir el kernel de baja latencia que usa Ubuntu Studio los paquetes gráficos de fotografía de vídeo etcétera etcétera es decir todo lo que trae por defecto Ubuntu Studio XFC con esta aplicación llamada Ubuntu Studio Installer de manera gráfica vais seleccionando aunque no se vea una leche pero si usáis otro tema que no sea el oscuro este seguramente se verá lo podéis instalar en Ubuntu en este caso yo no voy a requerir esto solamente me interesa Ubuntu Studio Controls y Carla y ya paro de contar no me interesa nada más lo que aquí porque no lo uso realmente para el collago tampoco me importa mucho el kernel de baja latencia funciona perfectamente en el kernel normal activando el el acceso en tiempo real que está activado que te lo te sale el aviso ¿quieres activar el tiempo real? pam pam sí y ya está y bueno pues simplemente con esta herramienta podéis podéis convertir una Ubuntu una Ubuntu Cinnamon cualquier otra que se base en Ubuntu Ubuntu Genome mismamente en Ubuntu Studio o pillar lo que os interese las herramientas que os interesen pero en fin a mí no me interesa simplemente me interesa lo que dije antes ¿qué es? a ver no me sale ahora pero bueno simplemente esto vamos a ver repito nuevamente Ubuntu sudo apt install Ubuntu Studio controls y Carla para enrutar el audio a mí solamente me interesa esto es por lo que instalo el PPA de Ubuntu Studio esto nuevamente como dije antes repito dejaré un tutorial en mi blog samarfex.com un tutorial gráfico para que veáis cómo se hace y las dependencias que instala y todo el tema estas dos órdenes Ubuntu Studio control y Carla instalando estas dos cositas se te instalan todas las dependencias de Jack y todo para que funcione perfectamente y no tengas que hacer absolutamente nada simplemente seleccionar tu tarjeta de audio pero vuelvo a repetir y siento ser tan cansino lo soy lo sé lo entiendo perdonadme esto es innecesario si no eres músico te dedicas a la producción musical en Tulinos si no eres podcaster si te dedicas a la producción de audio de podcast en Tulinos si no te dedicas a vídeo que maneje audio fotografía todo lo que se enfoca Ubuntu Studio si no eres de un consumidor un creador mejor dicho un creador de este tipo de contenido para el cual se enfoca Ubuntu Studio no te hace falta hacer todo esto esto es un extra que yo voy contando para la gente que me sigue por los podcasts para la gente que me sigue por los vídeos simplemente si solo te gusta Plasma y te gusta Ubuntu pues pon Ubuntu pero no tienes que instalar Carla ni el PPA de Backport de Ubuntu Studio ni Ubuntu Studio Control ni nada esto es para nosotros pecadores y bueno yo creo que nada más no sé cuánto llevo no lo sé no sé cuánto llevo si es satisfecho a la gente que dice que quería una hora si no vamos a estar aquí otro rato coño una hora y siete minutos pues si lo satisfecho pues nada simplemente esto simplemente esto por estas razones me he venido a Ubuntu por Plasma por Jack y por Ubuntu Studio Control porque funciona todo perfectamente en Plasma todo perfectamente en Plasma Jack Ubuntu Studio Control pam 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 no me altera la voz ya si algunos me seguís de ese tiempo sabéis que cuando yo grababa sin Jack mis vídeos en algunos momentos se apitufaba la voz etcétera etcétera por todo esto estoy en Ubuntu y espero haber satisfecho esa curiosidad de la gente que me ha preguntado ¿qué has hecho? ¿andé va? pues por esto simplemente nada más yoyofernandes yoyo308 en Twitter si te ha gustado el vídeo lo has visto entero que lo dudo que no lo veré ni yo luego pues suscríbete a mi canal comparte este vídeo con todo el mundo dale a like si te ha gustado activa el corazoncito para que YouTube si le da la gana te avise cuando suba nuevos vídeos ¿qué más? dale amor lo que quieras bébete una cerveza cuando se pueda evidentemente si eres menor de edad te bebes una Coca-Cola una Fanta una Pesci lo que quieras un zumito y nada más de momento se queda se queda con Ubuntu por el audio importantísimo para mí Jack importantísimo para mí Ubuntu Studio Controls o Cadence en este caso Ubuntu Studio Controls se queda se queda porque yo necesito tener esa tranquilidad de que puedo manejar el audio a mi antojo sin necesidad sin tener sustos con pulso de audio se queda y seguramente vaya a mi Slimbook One seguramente vaya a mi Slimbook One repito está en el PC grande está en el PC grande y seguramente vaya a mi mini PC Slimbook One y Ubuntu normal con Genome se quedará en mi portátil que no edito audio se quedará en mi portátil hacer y el Lenovo el cuarto equipo pues está con Anarchy XFC con Jack pero con Cadence que se queda también no voy a tocarlo porque me da flojera nada más Joyo Fernández Joyo308 en Twitter un vídeo largo aquí lo tenéis y venga nos vemos en un siguiente vídeo en un siguiente audio revisar la caja de descripción que dejo información extra que mucha gente comenta le tengo que decir mira abajo la caja de descripción abre la caja de descripción que tengo información extra añadida y cuento cositas revisa la caja de descripción y luego también revisa salmorejogig.com mi blog salmorejogig.com que ahí también dejaré el tutorial de cómo integrar Ubuntu Studio dentro de o las aplicaciones de Ubuntu Studio dentro de Kubuntu en este caso que sería lo mismo para Ubuntu Cinnamon que sería lo mismo para Ubuntu Genome que sería lo mismo para Shubuntu y para Ubuntu Buji y cualquier otro Ubuntu Offer es muy difícil ¿ok? pues venga chao